TRIO V3 TRIO V3 Oh, when the night has gone When the light is dark and the moon Is the only step by me No, I won't be afraid No, I won't be afraid No, I won't be afraid You will stay, stand by me Darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Stand by me Stand by me If the sky That we look upon That we look upon You took my head for All the time Should I crumble To the sea Yeah, yeah, yeah I won't cry 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 What's going on 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 ¿Qué pasa, Rodri? ¿Qué tienen? No, no sé, me siento un poco nervioso ahorita. Sé que no salió perfecto, pero no sé, siento que vimos todo nuestro cariño. No sé qué decirte. Ya. Papi, tienen... Vamos, chicos, vamos. Ustedes, si hay algo que los destaca, es la calidad, el oído que tienen ustedes. Es tan fino lo que ustedes son, único. Entonces, ver estas armonías que no encontraban el tono me parecía extraño y quería parar la pista y decirle un ratito, va de nuevo, va de nuevo. Porque, ¿me entiendes? Quería parar y decir, va de nuevo. Porque, no sé, ¿me entiendes? Estoy, estoy sin palabras. Estoy sin palabras. ¿Ya? Ustedes son B3. No tienen que olvidarlo. Son muy buenos. Son B3. Los voy a animar siempre. No me voy, no voy a dejar de animarlos. Sé lo que son. Sé lo que vi, sé lo que dejé. Vamos, miércoles. Vamos, chicos. Vamos. Arriba. 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 Arriba, B3. Vamos. Acabo. Bueno. No, no, es que, de verdad, estamos debatiendo acá qué fue lo que pasó. A ver, yo, y a título personal, y valga la redundancia, voy a borrar esto de mi mente. Voy a borrar de mi mente, lo olvidé, ya está, fue. Me voy a quedar con el ensayo. Y, o sea, aunque no sea de mi equipo, yo siempre voy a apoyar lo que sea que tenga que ser. Por mis principios y por mis valores. No sé qué pasó, estamos todos desconcertados y desconectados, pero sabemos lo que son ustedes. Exacto. Fue una noche mala, fue como cuando estudié las 99 páginas de un libro y la número 100 dijiste, no lo voy a estudiar, y chan te salió esa bolilla. O sea, lo voy a mirar así. Estamos muy, muy descolocados todos. El ensayo de verdad fue brutal. Sabemos lo que son y, chicos, es un tropezón. Ya, es un tropezón. Arriba ese ánimo y sabemos del potencial que tiene. No, no puedo decir más nada. Ya. Ya. No vamos a llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Ya estuvo. Bueno, por otro lado, me apena por la gente en su casa que se ha perdido de ver un show lindinísimo, porque nosotros lo hemos visto. Esta canción venía preparada desde hace tiempo que queríamos programarla y ustedes la querían cantar. Yo he escuchado ese ensayo hoy día también. Fantástico. El arreglo muy lindo que lo han trabajado muy bien. Me ha dado mucha pena que no hayan podido entrar en el tono. Son cosas del fútbol, ¿no? También son cosas del canto. Bueno, pues, machos. A seguir adelante, chicos. ¿Ya? Sí. Arriba los ánimos. No se me vaguenen, porque tampoco ha sido así tan dramático, la verdad. Sí ha habido un desfase en el principio, pero han sabido remarlas, hasta encontrar el tono, porque a veces pasa. Y esto es una lección para nosotros, de que cuando nos toque comenzar vocalmente un tema sin una referencia, tengamos súper claro la tonalidad. Para mí va esa lección también, de manera de que yo les pueda dirigir de esa forma. Como dicen mis compañeros, este tema estaba saliendo súper bien en el ensayo, pero no ha salido mal, porque ustedes realmente han sabido remarla hasta el final. Y han demostrado de que sí, a pesar de un comienzo que ha tambaleado, han sabido realmente reestructurarse y terminar la canción de una manera satisfactoria. Así que para mí no ha sido el fin del mundo, más bien vamos a seguir trabajando y no estoy llorando ni nada por el estilo, así que vamos a seguir trabajando. Ahora sí que hay que apretar fuertísimo, chicos. ¡Vamos de tres, gente querida!